Dice, jovencitos como ustedes, no sabemos cuántos ellos tenían, hay una carta de ellos donde están hablando de cómo veían esto, cómo sugirieron el nombre de Siloé y obviamente el Siloé no nace aquí, nace el nombre, el nombre porque el barrio nace en un centro que se llama San Francisco pero la cascada realmente era parte de la hacienda de los palacios de los alemanes que vinieron y llegaron a la primera guerra mundial no sabemos por qué motivo le huían, si eran de un bando o del otro bando, eso no lo sabemos nunca nos lo dijeron y Andrés ha hecho un trabajo de investigación muy fuerte, sobre todo de archivo fotográfico y ahí tenemos fotografías del 36, que ahorita se las voy a mostrar en el museo hermosísimo, un señor alemán, Rudolf Müller, tirándose de allá desde la esquina de acá se está clavando otra familia ahí y otra familia colombiana también allí ya en la década del 80 porque nosotros bañábamos ahí, claro, el agua cristalina, ahí bañábamos lo que pasa es que había llegado mucha gente y entonces todos los residuos van tirando y se vuelve una cloaca y allá, esa casa que ustedes ven allá, de color azul, es la casa donde nació la medallista olímpica ya que viene retería, dos veces medallista olímpica ahorita les contaré alguna historia en el museo si tenemos tiempo buenas bueno, sigamos hasta luego bueno patoneando la memoria por Siloé, por la casa de la medallista olímpica ya que ni de retería que es esta casa que ustedes ven aquí patoneando la memoria por Siloé, por el sector de la playa, el barrio, entre el barrio de Lleras Camargo y el barrio de Brisas de Mayo hoy, 23 de octubre, 23 de octubre, con la casa de ya que viene retería, la doble medallista olímpica donde nació ella ¡Gracias! Gracias.